Pasen a la cantina Los primos de La Rumba Polito Piaca, la gente de todos los barrios La gente que está llegando recién, bienvenido, bienvenido Sale el sol Con las mañanas Mira mi ventana Mis penas de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy Al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos Que vive el amor Para toda la gente de Rico San Graviel La gente de Crema Para todos los grandes amigos La gente universitaria de deportes Para toda la gente chévere de Rico San Graviel Los primos en la rumba Exclusivos el día de hoy Con ustedes Gracias por venir Gracias por la confianza Pablito Pialca Para las cámaras Callefina Producciones Internacional Lo mejor en audio y video Encuentro acá Lo máximo Ahora sí A ver ese de cinco Buena ronda Pienso 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 Vamos chicas Bailamos Bailamos Muevan la cintura La cintura Los hombritos Buena Coco Salud Salud Y ahora Lindo muchachita ¿Dónde andarás? Con tu caricia Tu beso y tu amor Lindo muchachita ¿Dónde andarás? Con tu caricia Tu beso y tu amor Cuando me diste El primer beso Mi enamorado Me quedé De tu sonrisa Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Ahora Bien triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Lindo muchachita ¿Dónde andarás? Con tu caricia Tu beso y tu amor Lindo muchachita ¿Dónde andarás? Con tu caricia Tu beso y tu amor Capeladitos Y soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy mentirosa Tremenda mentirosa Cántale, cántale Pedacito de mi vida Gente rico Sacra bien Buena Zulma Pamplona Maraventi Chino Marquina Venacito de mi vida Venacito de mi vida Ay amor Venacito de mi vida Venacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Amarte contra de sí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto Pedacito de mi vida 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 Pedacito de mi vida